¿Qué es el descuento de los días de paro? Junto incluso a los compañeros que han realizado las medidas. Y además repetirle e insistir al gobierno provincial que parece que no entiende o que no quiere escuchar la voz de los trabajadores que necesitamos una recomposición salarial urgente para poder seguir comprando lo mismo que comprábamos. Hoy la respuesta del ministerio no solo ha sido no llamarnos a dialogar, no convocarnos en paratarias, no hacer una oferta salarial como corresponde y se comprometió a principios de año, sino que además nos ha descontado los saberes. ¿Qué cantidad de reclamos se están presentando en este momento? Siguen llegando reclamos de las distintas escuelas, pero por el cálculo que teníamos del último registro que pude ver, estamos alrededor de 500 reclamos. ¿Y está siendo la delegada la que lo está recibiendo y lo está firmando? Sí, está recibiendo algunos reclamos de manera individual, uno por uno firmando el recibido y después haremos una presentación de 400 reclamos más o menos que tenemos en una nota general para facilitar el trámite.